¿Qué es la comunidad internacional? Sino un rejunte de intereses mezquinos de cada quien, regidos todos por la dinámica, el sello de intereses o las ofertas de las potencias dominantes. A saber, los imperios que están allí, en la primera línea, Estados Unidos, China, Rusia, la segunda línea, potencia como la alemana, la francesa, que se yo, la tercera línea o cuarta línea, España, Italia, Austria, que se yo, Holanda, y también países como los del extremo oriente, o Japón, o Corea, Corea del Sur, quiero decir, Corea del Norte también, Cuba por aquí, Irán por allá, o sea, esas distintas categorías. ¿Dónde está Venezuela? Está en el último lote de países, porque estos canallas del chavismo lograron reventar una nación que era de mediano desarrollo, con un altísimo ingreso petrolero, siendo el país de las primeras reservas petroleras del mundo. Teníamos, nadábamos en posibilidades de invertir aquello y convertir a Venezuela en una especie de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes. Pero si teníamos cinco o seis veces más producción que Abu Dhabi, y capacidad para, con una inversión cuantiosa, abastecer de petróleo al mundo entero. Esa era la dimensión de la economía venezolana. Bueno, fue en eso que defecó el señor Chávez, continuado por Maduro. ¿A nombre de qué? De los bastardos intereses de una plaga, que es la burocracia totalitaria, estalinista, comunista, cubana, que resolvió que había que mantenerlos en sustitución de la Unión Soviética, que era la que los mantenía antes. Y entonces hemos padecido durante 21 años el chavismo, después de haber coexistido con las otras, digamos, direcciones de los países de América del Sur, coqueteando y simpatizando con mantener a Cuba como un aliado estratégico contra el peligroso enemigo americano. Ni siquiera porque fuésemos a una alianza beligerante. Yo recuerdo como si fuera hoy cuando el señor Bush, el Bush hijo, fue a Buenos Aires a una reunión esta internacional y fue a ofrecer el ALCA, el Sistema de Asociación Comercial con los Estados Unidos. Fue la última vez que nos ofrecieron algo. Y fue Chávez a moicotear aquella vaina porque lo que él quería era el ALBA. Es decir, una asociación de chulos que dependían de la chequera petrolera de Venezuela para promover la causa política de la lucha antiimperialista, etcétera, etcétera, y la defensa incondicional de Cuba. Lo que hizo fue Bush, lo que hizo fue la base de las manos, se fue y no volvió a hablar de asunto. Y quedamos nosotros entonces con este gran proceso llamado Chávez y el plan de hacer de Cuba una nación pues tutora de la política de América, de América Hispánica. Y en eso anduvieron. Hubo después una reunión en La Habana, por allá por el año 2000, 2002, 2003, creo que fue por ese año y ya se consagraba entonces la tesis oficial de que Cuba se reincorporaba a la escena. Eso es los tiempos de Obama, perdón, los tiempos de Obama. No, eso es más tarde como el 2008, 2009. Obama ya es presidente y se consagra toda la política de cabronería de Obama al régimen cubano de Castro. Y entonces tienes a la mancomunidad latinoamericana de naciones. Y eso presidió en conferencias que asistía el de la OEA, el señor Insulza, el secretario general de la OEA, que era un funcionario, hasta ahora había sido de la odiada OEA yanqui. Bueno, y entonces presidida por Castro, el CELA, la Comunidad Económica América Latina, pasó a Castro, a Raúl Castro, por toda América Latina como el gran salvador al lado de Chávez con su chequera. Mira, toda esta morisqueta de la diplomacia chavista, lo que nos trajo fue que peldaño a peldaño fuimos cayendo en los abismos. Y Estados Unidos, durante los dos, tres años de Clinton, que coexistió con Chávez, los ocho de Bush, los ocho de Obama, estoy hablando de ocho y ocho, dieciséis, y dos de Clinton, dieciocho, diecisiete, dieciocho, esos diecisiete años del globalismo gobernando en los Estados Unidos. Porque hay quien crea que el globalismo es solamente el partido Nópez, ¿no? En el Partido Republicano hay todo un ala también globalista, es decir, orientada a buscar la manera de esos problemas del resto del mundo se obvian y se atienden si hay un alineamiento con la agenda del globalismo. ¿Y cuál es esa agenda del globalismo? Bueno, la sumisión a los grandes negocios de los grupos financieros que están por encima de la frontera y que les importa un pito las fronteras nacionales y las naciones, que abogan por la superación de las naciones, por el descuartizamiento incluso de los estados, es la Europa esta de las regiones a la que aspiran, los burócratas de Bruselas, son las familias estas de los grandes banqueros de Nueva York y de Londres, auspiciando que todo se acuerde en las Naciones Unidas, bajo influencia china, rusa y de un gran bloque de países del antiguo tercer mundo, pero en donde Estados Unidos pesa poco y nada. Pero ellos le capitularon al señor, al Xi Jinping y antes de Xi Jinping ya a los chinos, porque el negocio de Estados Unidos con China viene, recuerda, de la época de Nixon, que reabrió las relaciones para rivalizar con la Unión Soviética. Entonces se apoyaban un poco en China y ese apoyo en China fue cada vez mayor y le agarraron el gusto a los negocios con la China, que mientras tanto los espiaba y les copiaba toda su tecnología y los ponía de socios, pero también de rivales, los ponía de subordinados en el mercado mundial capitalista. Tanto así, bueno, que China se hizo de una hegemonía en muchos sectores de la industria, de la tecnología y bueno, y para esto, ¿con qué contaban? Con gobiernos que suponían este globalismo como absolutamente irreversible, al cual había que añadirle políticamente la superación de la vieja Guerra Fría, ayudada porque la Unión Soviética había desaparecido, pero la élite norteamericana ligada a Clinton, a Bush y a Obama, entró en conflicto con Trump, que es el primero que no quiere más la agenda. ¡Gracias!